¡Bien, abonado! ¡Bien, abonado! ¡Bien, abonado! ¡Dale, dale, abonado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ves que vos... ¡Que, eh! ¡Ya, más! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡No, hombre! ¡Este es un maletario de todos! ¡Qué amor sagrado! ¡Ahí está! ¡No son ningún idiota! ¡Sí! ¡¿Lo siento? ¡No llaman, alto! ¡No llaman el trabajo! Lo voy a poner.